Música Hola amigos de youtube, acá monstruo de hoy y les traigo un mod épico Bueno más bien es otro complemento más como los que les he traído ayer y antier Y se llama Bigger Player Inventory, o sea inventario más grande para el jugador Bueno, inventario gigante lo dejamos así, lo fue creado por Cabo Rambo Y pues bueno es una pk que ya saben que se instala como los que les enseñé ayer y antier Simplemente lo descargan, lo instalan al instalarlo Van a ir a opciones de Block Launcher Y en opciones de Block Launcher van a ver donde dice complementos, prenden el switch y ven que se ha activado Entonces una vez que ya está activado van a tener todo este mega inventario masivo para guardar lo que se les antoje Está increíble la verdad Y bueno, ya todo por este video, espero les haya gustado, olviden comentar, dale like y suscribirse si no están suscritos Y comenten que harían con este mod, yo la verdad voy a ahorrarme cofres nada más, está épico la verdad Así que nada, nos vemos en el siguiente video, se cuidan y bye Y como lo prometido es deuda, los saludos de hoy son para Gustavo14989 Saludos para JuanCraft25 Y bueno, eso es todo por los saludos de hoy, muchas gracias por el apoyo, se cuidan, un abrazo y bye